hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo convertir el borde de un vector en un objeto utilizando coral draw empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape en un punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien coreldraw es uno de los software de diseño gráfico más conocido con este software no sólo puedes trabajar la parte de edición sino también la parte de creación a nivel de ilustraciones con coreldraw vas a tener una suite completa que te va a permitir trabajar en vectores y también hacer como tal volar tu imaginación no obstante algunos comandos y acciones de carlos draw nos pueden parecer complejos o desconocidos sobre todo porque estamos acostumbrados a trabajar con software como photoshop y adobe illustrator trayendo esa premisa hay una pregunta importante cómo construir un objeto o cómo convertir un objeto a partir de un vector recordemos que los vectores son contornos por lo que no van a tener relleno ok estos contornos pueden ser cerrados es decir una figura cerrada como un círculo o pueden ser abiertos como por ejemplo una escuadra un zig zag o una letra como la zeta ok ahora en base a eso que les he explicado muchas veces se nos hace necesario crear un objeto a partir de un contorno esto puede ser porque quizás estamos desarrollando a mano alzada una especie de figura y necesitamos transformarle en objeto también puede ser porque sencillamente estamos trabajando en un proyecto y así se requiere o sencillamente puede ser por otras razones ahora cuál es el procedimiento bueno deben saber que en corel draw hay un comando que facilita mucho las cosas ok bien una vez que estés dentro de corel draw dependiendo de tu versión te vas a ir a la parte superior y vas a encontrar una pestaña que se llama organizar o que se llama objeto dependiendo de la versión que tengas vas a tocar en ellas pero antes vas a tener seleccionado el contorno o el vector ok una vez seleccionado tocas en ella y vas a buscar una opción que dice convertir contorno en objeto presionas allí y listo ya habrás transformado ese contorno en objeto te podrás dar cuenta porque ahora le puedes cambiar el color inclusive le puedes colocar relleno vale ahora si tú no quieres estar realizando esa opción pues sencillamente recuerda que hay los atajos y el atajo que puedes utilizar es control más shift más ok entonces ya tienen la información en sus manos ahora regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto